Bueno, preguntas que qué le pasa, que por qué sale esa caja, pues la verdad es que no tengo ni idea, pero de entrada lo que veo es que tienes puesto un mirror y que se duplican los vértices, o sea, el objeto está bien modelado y luego encima le has puesto un mirror, lo que hace es que te duplique todo un lado otra vez. Por ejemplo, aquí lo tienes así, sería quitar el mirror para que dijésemos dejar el objeto tal como está, esto lo voy a quitar de momento también. En cuanto al cuadro, decir que en modo objeto, cuando vas a objetos, esta parte de aquí donde pone object, hay una opción de vista en pantalla donde aquí abajo tiene muchas opciones, que sería, una, verlo en modo video. O sea, aún estando en modo objeto, verlo en pantalla en vire. Lo normal es que esté en modo sólido siempre, ¿vale? Para que aquí puedas cambiar el vire, el solid y tal. Aparte tiene cambiar el color, pero tiene aquí una opción que se llama bones y esto te puede crear una caja, o sea, para delimitar lo que es el objeto. Este tiene este de aquí, este tiene este de aquí, con box. Box es una caja, pero también lo podemos cambiar por espera, o por cilindro, o como te venga más bonito, o sea, por cono, o por cápsula. Tal vez sea esto, que tienes aquí un objeto, con alguna de estas opciones puestas, pero no entiendo por qué, a lo mejor has escondido los vértices, a ver. Ah, sí, sí, puede ser. Puede ser que tengas los ojos, porque veo que tienes seleccionado aquí como ojos. Haz una prueba y bórralo, o muévelo, para ver si el problema es esto. Ya te digo, o sea, en lo que es esta opción de objetos, vista en pantalla, y mira todo esto, a ver si hay alguna cosa, tiene que estar en sólido, y esto desactivado. Y esto es lo mismo, desactivado. Y ya digo, lo normal es sólido. Mira a veces eso, de momento nada más.